¡Holís! ¿Cómo andan? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Azul de Laila y hoy les traigo un nuevo video Bueno, como habrán visto en el título hoy voy a estar con dos invitados que ustedes ya los conocen en este canal y los quieren mucho por un lado tenemos a Bauti ¡Ay, me golpeé! ¡Ay, ya! Hola ¿Estás bien? Sí Y por otro lado tenemos a la diosa la única, la inigualable ¡Cata! ¡Holi! Bueno, antes de arrancar les voy a estar mandandole un saludo como en todos los videos a Antonio G, Abraham y René Doska Les mandamos un beso enorme espero que ande muy muy bien espero que también haya pronunciado bien los nombres porque si no es un quemo pero bueno yo por lo menos lo intento, viste y nada si quieren un saludo para el próximo video ya saben que abajo perdón, te golpeé que acá abajo en los comentarios me dejan que quieren un saludo yo en el próximo video los voy a estar saludando ¿entendieron? ¿o no entendieron? bueno, ahora lo que vamos a hacer en el video como vieron en el título vamos a estar reaccionando reaccionando perdón a videos nuestros pero no el de ti sería de que hicimos de graciosos algo así ¿me explicaste como el culo? no, pará lo que vamos a hacer vamos a reaccionar a un video que yo tuve que grabar para mi escuela digamos cuando iba al colegio para una materia con una temática de una película que le habíamos hecho de God Buster la idea es es justamente reaccionar porque los cazafantasmas más fácil bueno, es lo mismo los cazafantasmas son internacional hay mucha gente tengo que decir los cazafantasmas bueno nada los cazafantasmas Ghost Buster como le quieran decir que vamos a reaccionar porque aparecen ellos dos porque fueron parte también de este video y aparezco yo también que uso mis dotes de actriz era vos y yo parezco moña argento en este coso o que sea vos y yo éramos los cazafantasmas y Azuli y sus amigas eran los cazafantasmas o sea, acá igual nada voy a aclarar que no voy a mostrar al resto de las chicas porque no por ahí no quieren aparecer en el video y está totalmente perfecto así que nada básicamente sería eso mi amor así que comen ya 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 bueno yo voy a decir comencemos pero bueno está bien comenzamos ay pero por Dios que rico me están quedando estos panchos papá ¿quién está ahí? miren que miren que miren que tengo un palo eh miren que tengo un palo pero que actriz carísima mi amor teníamos o sea claramente no había presupuesto porque esto fue así muy improvisado pero chicos me merezco un Oscar quiero mi Martín cierro carajo la verdad lo di todo lo di todo pero bueno si vamos para que puedan deleitarse ay bueno no era nada ¿el pancho? ¿dónde me dejó el pancho? ¿me lo comí? ay qué cabeza por favor hola ¿quién está ahí? por favor Dios mío a ver Cata se rió la idea era que no se ría sino que iban a hacer los ruidos como escucharon pero bueno quedó casualidad que se rió y quedó bien porque también era como parte de lo que necesitábamos igual no porque la idea era después que aparezca pero bueno no importa quedó bien y lo dejamos esos efectos especiales de la luz que se corta y se apaga Dios mío había una ahí tipo tic 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 casi te patan tocan así tipo tic tic pero bueno no 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 así está en la luz era por movimiento que estaba por movimiento continuamos bueno no debe ser nadie ah no ah yo se muero en un segundo yo como vieja lo doy todo con el trate me Adrián Suar es que lo peor que creo que cuando terminamos todo quedó con la espalda hecha mierda si es verdad ay no como es el nombre de esta que me la paga un detalle que un gran error la flaca tenía agendada el número de las casas fantasmas en el celular pero ella llamaba por el teléfono fijo o sea cuando no tenés datos cuando tenés claro pasan estas cosas pero no no me causó mucha gracia eso que aparte claramente no nos dimos cuenta pero bueno sigamos pará me van a poner copyright y no puedo mostrar de acá porque aparece una de mis compañeras y bueno nada pocas dudas pero lo voy a adelantar acá se viene la parte en la que estamos las cuatro casas fantasmas yo lo que voy a hacer seguramente lo voy a como achicar porque justo dio la casualidad también que estamos como tipo separadas entonces lo voy a achicar voy a poner donde aparezco yo repito por las dudas nomás no porque no quiera mostrarle a las chicas pero bueno nada vamos a ver que sale vamos ahí vamos chicas ahora pero es ahora del almuerzo no podríamos ir después del almuerzo porque estaría tendiendo una situación importante por acá estamos frente dos cosas ella iba a atacar al fantasma con un cucharón de cocina y un liso form así es como se combate y además como me asusté cuando tocaban el timbre la verdad chato ¿han entraron a la casa? ¿entraron al edificio así de la nada? sí ella no habría nada pero bueno es una casa hay que simular que es una casa ay ustedes están en las casas tantamas ¿no? sí ay pase pase no somos chorros pelotuda que estamos tocando el timbre y te vamos a decir hola loca dame todo o dejame pasar qué mal habíamos hecho el diálogo también ay no la cosa es así acá ya entra Bauti y Kata o sea se va a ver todo oscuro porque la idea era justamente como que estaba oscura la casa y estaban estos dos muñecos que eran Bauti y Kata estos muñecos se ven muy reales sí, ¿no? sí para ponerla a ver esto es raro a ver vos salte la luz no mami mami oh my God muy bien es más que es eso chicas mami 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 ay qué cosita de hecho la cara manchada me acabo de dar cuenta yo ahí cuando miró para la derecha la estaba gritando porque ahora pará no pará no contemos nada pará la estaba gritando para que diga mami porque estaba re dura estaba y porque era chiquita y no sabía que hacer pero Bauti como siempre no sabía que era chiquita pero bueno yo tenía 6 veamos el estrellato de Bauti dale, mirate tenés un pedo no, no ah qué es eso mami mami quién está ahí mamá malo es que se van a perder tu momento ahora vamos a voltar chicas esto no es bueno El Pepe Aparecio yo ¿Qué es eso? Mami, Mami ¿Quién está ahí? El Pepe Chicas, esto no es bueno Chicos, vengan Chicas, no vamos a hacerle nada En serio, vengan ¡No! ¡Ey! Bueno, chicas, tenemos que ir a buscarlos, rápido Hay que estar de prender las luces ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Ahí está el fantasma! ¡Qué caracteres que son, chicos! ¡Los contrato! ¡Vamos por ellas! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Muy!鉄esponido! y esa arma era mía la perdí y no sé dónde la dejé bueno continuamos mirando ese momento que me estaba pasando y te estaban succionando si viste en casa fantasma te sabrás de qué se trata acá es la parte de los extras acá ya serían como los bloopers pero yo creo que lo voy a ganar es todo no 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 con la curva necrosa se cae la casa cuando ella rompe la dosa terremoto 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 dale duro terremoto 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 no 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 es buenisima bueno la verdad la rompimos toda no me acordaba de ese final tan épico no me acordaba de esa parte igual solamente le metí a que cambié la canción pues copyright pero bueno nada gente espero que les haya gustado un montón y que se hayan divertido y reído igual que nosotros bueno gente compartanlo el video, suscribanse al canal, denle like, comenten acá abajo que parte más les gustó de este video reaccionando a justamente un trabajo que he hecho yo para el colegio y bueno nada básicamente decirles que me sigan en mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá por la pantalla abajo también en la cajita de descripción van a encontrar los links para que los toquen vayan y me sigan y como les digo siempre les mando un beso enorme espero que ande muy muy bien como les digo siempre nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video adiós adiós adiós